Música Buenos días Buenos días, ¿cómo están? Muy bien Carlos, ¿cómo están? Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo te amaneció? Bien, hola Genaro, Genaro, tu amigo me ofreció algo aquí en la Tico ¿Cuál es el amigo de él? ¿Cómo que cuál? El que está en poder ahora, Alice y Pérez Ajá, ¿qué le ofreció? Sí, me ofreció que me iba a arrapar la calle Me iba a abrir la santa y me iba a meter el tubo Es imposible que le metan los tubos Ay, yo no sé si le han ido a la calle y no Pero sí, pero Qué cosa, eh Qué cosa, eh Ay, Dios mío ¿Qué? Eh Música Vamos a la pausa, vamos a durar cinco minutos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!